Buenas noches, información en vivo desde Chiclayo. El defensor del pueblo, José Gutiérrez, quien ha cumplido actividades en la región Lambayeque, ha realizado una visita inopinada en los hospitales de salud de la región Lambayeque y también a centros de salud que pertenecen al Minza, donde ha detectado que de seis ecógrafos, solo dos de ellos funcionan en el hospital Luis Geisen de la red asistencial de salud. Escuchemos las declaraciones. ¿Seis ecógrafos, solo dos en funcionamiento? Dos en funcionamiento y que tienen más de seis años esperando la reposición de los cuatro ecógrafos, de las cuales tres, a decir, digamos, del director, ya están consideradas para una compra que esperamos se implemente el próximo año, porque este año ya estamos en septiembre y todavía no está el proceso en curso. Entonces, esas son preocupaciones que a nosotros nos obligan a estar en el lugar de los hechos, verificando, insisto, cada una de estas situaciones que no hace, sino agravar. Estas fueron las declaraciones del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien también ha indicado que han recibido diferentes denuncias por usuarios, donde indican que el personal médico abandona su puesto de trabajo para atender en clínicas particulares, lo cual ellos están realizando toda esa investigación para poder determinar si esto estaría incurriendo en los hospitales. Para éxitos, informa Noelia Bracamonte en Chiclayo 98.9 de la FM. Éxitosa la voz integral Perú.